Intensamente 2. 10 cosas que tienes que saber. Las nuevas emociones son 4. Ansiedad, envidia, apatía y vergüenza. La película se estrenará exclusivamente en cines el 14 de junio del 2024, es decir, 9 años después de la primera. Al principio de la primera película, Riley tiene 11 años. Cuando termina, cumple los 12. Y según el adelanto, podemos ver cómo Riley le están festejando los 13 años. Si esto es así, aunque han pasado 9 años del estreno de la primera película en el mundo de Riley, solo ha pasado un año. El único personaje 100% confirmado nuevo es Ansiedad. Las demás emociones, aunque se han filtrado, no estarían confirmadas y podrían cambiar en último momento. Quien le da vida a Ansiedad es Maya Hawk, quien se ha hecho muy famosa gracias a su papel de Stranger Things, además de ser hija de Ethan Hawke y Uma Thurman. En el elenco de Intensamente 2, la actriz Amy regresa como alegría, Phyllis como tristeza, Lewis como ira. Pero en el caso de miedo y desagrado, sería Tony y Lizzie, reemplazando a Bill y Mindy. La forma en que entran los trabajadores a la mente de Riley, destruirlo todo, sin ningún control. Poniendo simplemente un área de trabajo, con una mesa de controles, para muchos hace referencia a los cambios en la adolescencia. Cuando en la nada, los seres humanos cambiamos nuestro cuerpo, crece, nos salen cosas, no controlamos nuestras emociones y todo nos descontrola. Algo que le ha llamado mucho la atención a las personas, es que aunque no se puede ver completo los 3 personajes de emociones que no han sido presentados, uno de ellos se parecería mucho a Bing Bong y podría ser la emoción más grande de todas. Esto, por lo menos en físico. Los colores escogidos para los nuevos personajes son Aqua, Rosa, Naranja y Morado. Según la filtración, Morado sería Apatía o Aburrimiento. Rosa sería vergüenza y Aqua sería envidia. Pero aquí hay dudas, porque según la imagen, por esos ojos de agua parecería más como ilusión. Muchos creen que Ansiedad está vestida igual que Freddy Krueger, pero para muchos, lo que representa su pelo y su ropa es que realmente está bastante ansiosa y que para prueba de ello, tiene tantas maletas como intentando prepararse para todo, pensando siempre solo en lo que puede salir mal. Además, llama la atención que sea la primera emoción nueva que se presente. Pero tiene sentido, porque Ansiedad sería el inicio de lo que estaría por venir. Que todo se descontrola cuando están dormidos, mostrando que el ataque de Ansiedad a Riley le estaría dando cuando está dormida y tal vez se despertó simplemente de la nada, teniendo un ataque de Ansiedad. Bono. La nueva zona de controles realmente es bastante avanzada y tiene una gran cantidad de botones. Bono extra. Al final de la primera película, podemos ver las emociones de su padre y su madre y lo que llama la atención es que aunque son diferentes, se basan en las mismas emociones de Riley. Obviamente eso tiene una explicación bastante lógica y sencilla, diciendo que la primera película en el guión no tenía sentido de que hubiera más emociones, pero ahora sí lo tiene y por eso metieron más. Pero aún así, falta saber cuál explicación se da en la cinta, si es que tal vez había otra zona de control que no vimos y por eso no aparecía, o que tal vez esas emociones como Ansiedad desaparecen después de un tiempo, solo llegan en la adolescencia y después cuando crecemos se van. En el adelanto, nos presentan algunas emociones como alegría, furia, desagrado, ansiedad, pero no más. Es así que realmente el tráiler solo fue una probadita, solo eso y nada más. La buena noticia es que Mej, la guionista detrás de la película Intensamente va a ser también la guionista de Intensamente 2. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Crees que esta película va a ser un éxito o no? En lo personal, yo sí creo y espero que sí. Pero mucha gente está diciendo, por favor, Pixar, no vayas a meter la pata. No arruines mi infancia. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas?